La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en el 2022 fueron liberados un total de 6.180 personas tras ser privadas de su libertad en los distintos centros de reinserción social, mejor conocidos como Cerezos, por la Comisión de Distintos Delitos. La dependencia estatal lo informó a través de una solicitud de información. La administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos arrancó el programa de ordenamiento de la zona piel, que será permanente. Autoridades de comercio, seguridad pública y obra pública acudieron antes del amanecer de este lunes para iniciar con la regulación. En rueda de prensa informaron que la intención es regular a 300 comerciantes sin permiso. Adrián N., coordinador a nivel 4 de la Contraloría Municipal de Celaya, causó baja de la administración municipal al no presentarse durante 10 días consecutivos ante la oficialía mayor donde quedó a disposición. Erika Cruz Oria, oficial mayor del gobierno municipal de Celaya, explicó que el funcionario se presentó y se le hizo por enterada su situación laboral, pero no quiso esperar y solo notificó que buscaría asesoría laboral.